Juan capítulo 5 versículo 2 después de esas cosas dice versículo 1 había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén versículo 2 y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en esto yacía una multitud de enfermos ciegos cocos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo dio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque y cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día sanidad que produce transformación la pregunta que Jesús le dijo ¿quieres ser sano? 38 años enfermo 38 años postrado 38 años viendo que otros podían ser sanados y él no pero aquí viene la pregunta para nosotros hoy porque pareciera obvia la respuesta pareciera obvio que la gente quiere ser sana pero aunque usted no lo crea le hago notar que en ocasiones la gente se acostumbra a la enfermedad y además hay gente que le gusta estado de enfermedad ya se resigna al medicamento que le dieron para toda la vida ya se resigna a que tiene que depender de tratamientos y especialistas es más gente me confiesa a mí que les hace falta ir al médico y cuando trato situaciones a veces de ciertas condiciones hay personas que están diciéndole a la familia estoy enfermo o estoy enferma para procurar la atención de los suyos yo estoy hablando de patologías reales hay gente que se acostumbra a mirar su pasado hay gente que no ha enterrado su pasado hay gente que sigue mirando la foto del marido que murió hace 100 años hay gente anulando y añorando la empresa que se le quebró sigue mirando la foto de esa empresa lleva divorciado 30 años y sigue mirando en facebook chismoseando que está siendo su ex marido y esas condiciones de vida generan almas resentidas almas amargadas almas tristes, fatigadas que se traduce obviamente en estados de enfermedad física la pregunta sigue vigente ¿quiere ser sano? ¿quiere ser sano? no estoy escuchando a nadie ¿quiere ser sano? ¿quiere ser sano? gente que sufre de baja autoestima a todo el tiempo mirando para el piso buenos días no señor toda enfermedad sea espiritual sea emocional sea física hoy tiene que largarse en el nombre de Jesús mire hermano y hermana mía yo quiero que usted me escuche con claridad lo que le voy a decir una persona con enfermedad emocional no es estable entonces no es confiable y puedes tener talentos y puedes tener capacidades pero si por todo te desanima que se desanima por todo y eso luego somatiza la parte física artritis y artrosis muchas no todo pero algunas raíces de esa enfermedad es eso y hoy tiene usted que levantarse en Cristo como este hombre el señor no le dijo venga lo levanto meterme la manito le ayudo toma tu lecho y anda así le dijo toma tu lecho y anda porque hay más gente señor levántame toma tu lecho y anda y le tocó al tipo tomar su lecho y caminar yo no veo que Jesús le dio la mano aló yo no veo que Jesús le dio la mano yo veo que Jesús le dio una orden y hoy el señor tita una orden sé sano en el nombre de Jesús hay una orden del cielo hoy a tu favor alguien va a tomar esa esa orden del cielo a su favor pero esa migraña esa depresión esa amargura ese desánimo esa inestabilidad emocional todo eso se larga en el nombre de Jesús y tienes que pararte en Cristo y decir si quiero ser sano quiere ser sano póngase de pie por favor usted se lo va a decir al Señor porque mire este hombre Jesús se lo encuentra luego no y yo no sé en qué se lo encontró se lo encontró en el templo yo no sé Jesús que vio en que lo pilló ya estaba sano ya estaba danzando y brincando y chévere no yo no sé en que lo pilló Jesús pero se lo encontró en el templo hermano y lo frentea y le dice hermano usted fue sano pórtese bien no sea que le venga algo peor yo también frenteo para usted y frenteo para mí mismo oiga portémonos bien hermano porque el Señor a veces uno no valora lo que uno dio a la entrega y uno se pone de bobo hermano a hacer cosas que no tiene que hacer usted y yo somos gente bendecida a muchos aquí cuando el Señor aquí ha sanado ok mire bien lo que hagamos no venga que por portarnos más no venga algo peor por favor ya el Señor nos sanó y sobre el no del mundo tengo que colocar el sí y tengo que colocar el sí no venga lo que hagamos no venga lo que hagamos yo yo CC por Antarctica Films Argentina